Amor La plaza vuelve a abrir Y hay muchos soldados Quedémonos aquí Nuestro cansancio es un poema sin final Que aquí podemos terminar Abre tu vida sin ventanas Mira lo lindo que está el río Se despierta la mañana y tengo ganas De juntarte el carácter de nacido Basta de noches y de olvido Basta de alcohol sin esperanza Deja todo lo que ha sido De sangrarse Tienes que hacer sin fe Tal vez de tanto usar el gris Te sigues con el sol Pero eso tiene fin Y después verás Podemos empezar Abre tu vida sin ventanas Tienes que hacer sin ventanas Mira lo lindo que está el río Tienes que hacer sin ventanas 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 ¡Gracias! ¡Gracias!